También dependería del tiempo de campaña, recordemos que tenemos, si es necesario dos o tres, tendrían que ser, porque tenemos el tiempo para andar recorriendo todo nuestro estado, pues tendríamos que tiempo para todos los personajes que están incurriendo o participando, pues tengan la disposición de poder realizar los debates. Pero les digo, esto tiene que ser un tema una vez que termine ya el proceso electoral y sea calificado, porque ahorita solamente estaríamos dándole vueltas, digo que todo tendría que regularse.